¡Hola a todos! Bueno, pues como habéis leído en el título, venís aquí para saber cómo se consiguen las cajas de oro gratis, sin tener la necesidad de meter dinero en el juego. Vale, para que veáis que no es un fake, no tengo nada de dinero, no lo he metido, ya sabéis, tenemos cajas blancas, las amarillas y las de midril. Ya sabéis que las blancas se pueden comprar con un dinero que se consigue fácilmente en el juego, y las de oro ya hay que meter, pago de verdad, ¿no? Pasta, tanto las de midril como las de oro. Bueno, pues, como veis yo tengo ya aquí dos cajas amarillas, una de nivel 15 y una de nivel 5, sin meter nada. Y esto se debe a que, jugando las misiones de revancha online, es decir, os explico por si nunca lo habéis hecho o nunca os ha dado por jugarlas, cuando estás en una misma zona que otros jugadores que están jugando a la vez y les matan, se crea un evento en línea que se llama revancha en línea, perdón, y en este caso está, por ejemplo, venga la muerte de Weweswolf, dice, matando al Prager Susurrador. Y este evento lo que te hace es, te mete en el mapa de la otra persona, evidentemente tú no ves al otro jugador, dijéramos que crea un mapa aparte en otro escenario que no influye nada en tu... Perdón, que no influye nada en tu partida, ¿vale? Todo lo que hagas en esa zona es totalmente paralelo a tu partida. Y lo que te hace es que, si consigues vengarle, te dan una caja amarilla, mala recompensa, y la posibilidad, en este caso os lo enseño por aquí, y la posibilidad de que también os den, según el nivel que sea, el contrario y demás, una pieza de armadura del equipo de... ¿Cómo se llamaba? De revancha, ¿vale? En este caso, como veis, yo ya tengo tres. Tres de seis, tengo la mitad, he hecho tres, y las tres me han dado. Y bueno, pues si queréis conseguir el conjunto legendario de revancha, pues ya sabéis la manera. Os metéis a jugar las revanchas online. De todas maneras, si queréis comprobar que todo esto es cierto, verídicamente, según lo juego, en el capítulo, creo que número dos, me salió el evento, lo jugué, y comprobé que efectivamente te daban una caja amarilla. Así que espero que os haya gustado, os sirva de mucho, disfrutad del juego, y si no estáis suscritos y queréis saber cosas nuevas según me vayan enterando, pues darle like, suscribiros, y nos vemos en el próximo. Adiós, chao, chao.